ah 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 una labor recomiendo que te acerque no me hace un tercente todavía ah 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 aló amor si 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 estoy acabando de hacer mis cosas y voy ya amor si encima que me ha recomendado este detergente me ha sacado las heridas y ni siquiera saca la mancha si ya ve, ya ya nos vemos muchachos ah 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 ¡Gracias!